Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy, 14 de marzo, la energía del día es, sí, o ok, el perro, en el tono 7, el último día del calendario cholijo, del calendario solquín, el último día, el sello número 20, que es este perro, este ok, esta huella que dejamos al andar, este perro que mal aspectado es el zorro, por ser zorro, ¿no? Por ser pícaro, por tener actitudes, a la cual nosotros le llamamos qué zorro que es, y si no es el perro, el fiel, incondicional, el leal, y es también la energía de las leyes terrenales y espirituales, y también es la energía de los gobernantes. Hoy es el último día del calendario lunar, del calendario cholijo, solquín, el calendario de 260 días de luna, que está compuesto por 13 meses de 20 días, 13 meses de 20 días, ¿eh? Y, bueno, la, el animal de poder es el perro, o es el coyote, o es el zorro, y la piedra es el jade, o sea, si queremos estar en equilibrio en un día perro, en un día ok, en un día sí, y queremos estar conectados con esta cosa de felibilidad, de lealtad, de compañerismo, de valores, el jade nos armoniza, y el elemento igual metal es el iodo. Este, este animal, este sello, este glifo, este nahual, rige el cerebelo y la intuición. Hoy es un día donde tenemos que encontrar el equilibrio entre esta amorosidad, tenemos que encontrar el equilibrio entre nuestra parte de fiel, de compañero, de estar atrás, y entre esta cosa de ser bispícaros y ser zorros, o sea, ni soy tan obsecuente, ni tan pícaro con tal de querer tomar estrategias para que me atiendan, para que me estén atrás usando la manipulación. Los valores tienen que ser reflotados en un día como el día de hoy, y encontrar un equilibrio con el otro, ¿eh? Doy y recibo, lo que va vuelve, la ley de reciprocidad, ¿sí? Uno da algo y tiene cita a recibir algo en consecuencia para que las energías universales no se corten. Entonces, el amor hoy puede estar flotando en el aire, los valores hay que realzarlos, sobre todo los valores que tengan que ver con estos gobernantes que a veces, más que leales a su pueblo, son un poco zorros, un poco pícaros. Bueno, que disfruten de esta energía de amor, de incondicionalidad, donde los valores sostienen alza. Aprovechen este día último del Solquín, las energías están fuertes, esta trecena, toda esta fuerte, fue la trecena última del Solquín, y mañana empieza, o sea, agarra por la mitad, porque mañana es día 8, mono 8, 8 vat, el mono es el hilo, es la conexión con el cordón umbilical, es el que rige el tiempo, y para los mayas mañana, los pueblos ingenieros mañana, empieza la nueva cuenta calendárica, la nueva cuenta lunar, el nuevo Cholín o el nuevo Solquín. Bueno, nos vemos mañana, un beso grande, ponganle like, compartan, suscríbanse al canal. Gracias, gracias y opinen, que me encanta leerlos. Chau, chau.